Hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenido a mi canal. Hoy les quiero comentar que tengo algo muy especial para ustedes. Hoy no estoy en la cocina. Creo que me voy a hacer bloquera porque lo de la cocina como que no está dando muy buenos resultados. Es mentira, es una broma. Hoy les agradezco a los amigos de mis hijos, a la namoradita de Alexis que también vino, y a mi amiga... ¡Hello! Está Don Pablo, están mis hijos, por fin los van a conocer. Ahí están mis príncipes hermosos. Y hoy tengo un mensaje para todos ustedes. A veces no tenemos la suerte de tener la bendición de poder compartir, principalmente en este año que ha sido muy, muy difícil para todos y la Navidad ha sido muy diferente. Como que esta pandemia nos ha marcado y nos ha enseñado mucho, mucho, mucho. Hoy les quiero indicar una sorpresa que tengo para todos ustedes. Hay unos regalos que los quiero abrir y quiero que mis hijos... Ahí está Javi, mi mayor, mi príncipe mayor. Mi Alexis, está Jorge y Aníbal. Fuen y la Doris, que ya también va a salir en un próximo video. Entonces, les quiero indicar... Claro, ¿puedes abrir un regalo? El más grande, el que tú quieras. El que tú quieras escoger. ¿Cuál quieres? ¿Quieres escoger ese regalo? A veces, a veces los regalos traen sorpresas. Entonces, ¿qué más quiere abrir un regalo? ¡No! Ok, coge un regalo. A ver, coge un regalo. ¡Coge un regalo! Ok, ábrelo. Cada uno, a ver, para... Kitty trajo la Navidad. ¿Te portaste bien este año? Ok, papá. Bueno, entonces te trajo un super regalo. A ver, Alexis. ¿Tú vas a abrir? No. Miren la cara de sorpresa. ¡Claro! Te portaste bien este año. Dale el otro a Jorge. ¿Para qué? Abre el otro. A Jorge. Les quiero agradecer siempre por sus buenos comentarios que dan a mi programa. Miren, a veces los regalos no tienen que traer necesariamente algo material, sino un... Mira, que este año esté bendecido con trabajo, porque hay mucho que lo hemos perdido, que no tenemos esa bendición. Entonces, Jorge, ¿qué te salió? ¡Mire, Jorge! Le salió la palabra. Amor. Y a ti, Caro. ¡Salud! Y a Javi. A ver, Javi, ¿qué te salió? ¡Pas! ¡Qué bien! Esa sorpresa le quería dar, porque a veces los regalos no tienen que venir necesariamente con algo, como dijo Doris, material, sino con un mensaje de ánimo, que todo esto va a pasar, que tengamos fe, que seamos perseverantes, que tengamos paciencia, tolerancia, que algunos carecemos de eso, ¿sí o no, Doris? ¿Quieres decir algo para mi canal? ¿Vas a ser famosa? Claro. Primeramente, agradecer a Papito Dios por mantenernos aquí con vida, a pesar de tantas cosas que han pasado este año, con lo de la pandemia. Es cierto. En algún hogar, a lo mejor falta algún miembro de esa familia. Uy, algunos. Muy fuerte, pero agradecemos a Papito Dios porque estamos aquí reunidos. Y a ti, gracias por invitarnos, que los chicos han pasado una linda tarde, que se han reencontrado los chicos. Sí, compartimos, nos tomamos una sangría, y nada, yo creo que eso es, ¿no? Compartir, tener salud, tener... Amor. ¿Qué te sacó? ¿Qué te salió a ti? Pero muéstralo, amor, es una bendición. Amor. Amor propio, amor a la familia, amor a los amigos. ¿Sí o no, Alexis? ¿Te gusta este video que estoy haciendo? Trabajo, Doris. Es una bendición. ¿Y tú? ¿Quieres decir algo? Hello. Soy agradecida con Dios por darme a mi familia que está aquí, que se mismo aquí con la señora Alexandra, con su familia, pasando una Navidad muy buena. Muy diferente. ¿Y tú, Javi, quieres decir algo? ¿Te gusta esa palabra que te tocó? Claro, claro. ¿Esperabas algo? ¿Esperabas un reloj, un celular? Pues no, esto es lo que hay. Lamentablemente, ahora no podemos, la necesidad está tan grande a nivel mundial. Entonces, no necesariamente los regalos tienen que venir, señores, algo adentro. Una palabra, ya le digo, un gesto de cariño y yo le dije a Alexis que me ayudara a preparar este, estos regalos. Sí, él me ayudó, pero yo quería que la sorpresa sea, así como que la cara sea como que, wow, se han sorprendido. Pero la Dori, yo creo que la Dori se llevó el premio. La Dori se llevó el premio. Pero, este, de corazón, que Dios los bendiga con salud, con mucho amor, trabajo, con paz, ¿qué más? Con fe, ¿qué más? Amor, esperanza. Esperanza que vamos a salir de esto, esperanza que vamos a salir de esto, fe, no perdamos nunca la fe. Don Pablo, despídase de mi programa, de mi canal, todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Javi. Hola. Te quiero mucho. Bye, chicos, los amo. Bye.